¡Hola, hola amigos! Aquí comienza Glamorama. Hoy arrancamos muy tranqui. Somos solo dos en el estudio, pero están llegando. Está llegando nuestra invitada y también está llegando César. Vienen en camino, Camila Nats. Vienen en camino porque tienen mucho que contar. Pero aquí en el piso yo estoy muy bien acompañada. Puedo decir, cumbre de moda. Ella es una de las favoritas de Glamorama. Ícono de los eventos, siempre muy bien vestida. ¿Cómo viaja esta mujer? Acaba de llegar el viaje y la próxima semana se va de vuelta. De quien estoy hablando, nuestra querida Trini de la Noir. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás, linda? ¿Cómo estás, Trini? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Estoy impactada con tu outfit de hoy, quiero decir. Ay, linda, gracias. Pero mira, te invito a leer el GC, la preciosa Trini de la Noir. Instagram, arroba Trinidad de la Noir para todos los que quieran comentar. Yo los amo, amo a Glamorama. Siempre, siempre me sacan fotos muy lindas, las suben al sitio, me eligen como las mejores bestias. Así que, besitos a todos ustedes. Es nuestra reina, es la reina Glamorama. Aquí Farías me dice, nosotros también la queremos mucho. Sí, sí, me dijeron, nosotros te queremos mucho, mucho. Y yo si me doy cuenta, yo los quiero mucho a ustedes. Trini, ¿cómo es esto de que vas, de que vienes, acabas de llegar de viaje? Fui, estuve en Dubái un mes y medio. Estuve trabajando como modelo y promocionando el turismo allá en Dubái. Porque como llegó Emirates a Chile, quieren promocionar todo el turismo en Dubái con los chilenos. Y me aproveché de trabajar como modelo, que hay muy buen trabajo allá. Y ahora me voy a México también. No sé si puedo contar, me voy con una marca, un lanzamiento de un nuevo producto. Pero no sé si todavía puedo contar con qué marca me voy. Así que prefiero quedarme calladita, pero también voy por pega. Pero ahí voy menos días, me voy cuatro días. Ah, vas y vuelves. Sí, voy y vuelves. Vas y vuelves. ¿Después te quedas en Chile? Sí, planeo por lo menos quedarme en Chile un tiempo, un par de meses por lo menos. Sí, porque este año de verdad, estuve contando y estaba más fuera de Chile que dentro de Chile. Pero ya llegó aquí nuestra segunda invitada, mujer de armas, tomar mujer decidida, independiente. Ella no se queda esperando que nadie la llama, sino que ella busca y genera su propio trabajo. Bienvenida a nuestra querida Caminat. ¡Por favor! Hola, Camin. Bienvenida. ¿Cómo estás? Una regalona de la casa, ¿eh? Ay, sí. No se siente, muéstrame ese look, por favor. Acá adelante. Donde quiera. Me empodero. Ahí está. Sí. Tómese glamorama. Glamorama es suyo, Cami. ¿De dónde es este look? Ay, o sea, es mío. ¿De mi casa? Es mío. Claro, mi ropa. O sea, me encanta el negro. Y la polera me gusta, remona, tiene como una transparencia en la espalda. Atención, porque tenemos coincidencia en glamorama. Caminat propone unas botas bucaneras. Y fíjense que Trini la noa también, en un formato muy distinto. Caminat lo tiene con un taco de más o menos 6 centímetros, grueso, cómodo. Y Trini opta por unas bajitas. Sí, yo soy más, es que yo ya soy súper alta. Entonces, en general, y aparte como hoy día estaba haciendo muchas cosas, tengo unas con cómodas, pero prefería ir a una más. Un aplauso para Cami, le vamos a invitar a Trini a la pasarela de glamorama. Por favor, vamos Trini, es su turno. ¿Quién está? Fíjense cómo lograron dos looks distintos con la base de bucaneras negras. Sí, mira. Sí, yo estoy, bueno, también todos míos. Qué lindo. Cuéntenos, escríbenos su look, Trini. Estoy con unas bucaneras, un de Ricky Sarkani. Preciosa. Un vestidito chaleco, que me encantan los vestiditos chalecos más para limpiar yo, que soy tan friolenta. Que es de Armani. Este cinturón banano Gucci, que está full de moda ahora. Y una chaquetita roja para darle más color, me encanta el rojo. Divina, que esa es Bimba by Lola. Yo cuando llegué le dije, esa es Bimba by Lola, a mí también me encantó. Un aplauso para nuestra Trini también. ¿Saben qué? Yo también me voy a tomar glamorama. Yo también quiero mi pasarela, por supuesto. Ay, estupenda. Díganme si no le recuerdo algo. ¿Ustedes no ven una serie de Netflix? Sí. Sí, obvio. Ahora es de New Black. Aquí estoy. Pero mucho más mina. Claro. Cuidado, eh. Cuidado. Bueno, hoy tengo un look de Tienda París. Es un conjuntito de Topshop. Fíjense que es un look street style. Pero yo jugué con esto de darle estos tacos, de darle los estiletos de bizano. Me encanta. Que le da un toque chic, un poquito más arreglado. Y jugamos con los brillos aquí junto a Sarovsky, que también le da ese toque glam para que este outfit puede ser con zapatillas o una forma más arreglada. Me encanta así con taquitos. A mí me gusta con taquitos. O sea, bueno, las más altas lo podrían usar con zapatillas. Claro. Pero en mi caso es que soy más bajita. Optás por mi look. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Tú lo usarías con unas zapatillas blancas, por ejemplo? Sí, pero con esos estiletos también me encantan. Me encanta. Chicas, ¿saben qué? Nos podemos como intercambiar la ropa. Así que si queramos, estamos súper bien nosotras. Nos pueden ver, ustedes saben dónde, ¿no? En glamorama.cl, en latercera.com. Hoy está llegando mi compañero. Está llegando mi compañero. Este hombre cada día se hace rogar más, ¿sabe usted? Él quiere que estemos nosotras aquí esperándolo. Y quiere que lo recibamos con este aplauso, por favor. Hola, Cecita. Me gusta más. Me cruzo, mamá. Venga, venga. Permiso, ¿ah? ¿Cómo están? Venga, en su casa. Oiga, ¿cómo está usted? Haga lo que quiera, chiquita, cuando quiera. Yo estaba viendo los grilletes y venía, pero no venía con grilletes. No, no, estaba chequeando yo. ¿Cómo estás, Camil? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Cecil? ¿Cómo estás, guapa? Bien, ¿y tú? Bien, bien, chiquilla. ¿Están bien ubicadas, director? ¿Está bien? ¿Está todo bien? Está todo perfecto. Vengo más separadita, entonces, chiquilla. ¿Usted un poquito más allá? Ahí, eso, perfecto. Para que se vean mejor, ¿ah? Yo, bueno. Ustedes saben que en la demora, nosotros, tenemos cámaras robóticas. Sí, pues, sí. Pues tecnología. Nosotros no tenemos cámara, men. Las cámaras son robóticas, se mueven solas, entonces, nosotros tenemos que estar en la posición perfecta. Sí, pues, estamos bien. Oye, ¿cómo se llama esta serie? Orange is the New Black, ¿no? Ese es el look. Pero, por favor. Estaba escuchando y... Así se veía ahí misma. Sí. Está a la moda, muy a la moda. Voy a empezar a hacer homenajes. Perfecto. Voy a empezar a hacer homenajes. Temo cuando venga el homenaje Jurassic Park, ¿con qué irá a venir? Ya que estamos desordenados, vamos a pedir, por favor, que ingrese nuestro querido compañero a ayudar a Cami con el micrófono. Ah, Cami está, pero... Oye, sonidista modelo que tenemos, un aplauso para él, ¿ah? Sonidista modelo que tenemos nosotros. No, pero Camila no deja, pero... Por favor. No se le quita, no se le quita. Oye, ¿vamos con los Instagram, o no? Vamos con los Instagram. Bueno, a nosotros en Glamorama nos gusta meternos en los Instagram, ver en qué están nuestros invitados. Y tenemos en Instagram de Trini. Vamos, estiro a... A ver, veamos un poquito el Instagram de Trini. Somos medio psicópatas nosotros, Trini, así que nos metemos a tu Instagram, lo revisamos y... Bueno, no tengo ni idea. Ah, pero déjate de broma, ¿ah? Qué bien. Ay, qué estupeza. ¿De cuándo es esa foto, Trini? Del año pasado. Del año pasado. ¿Y dónde es eso? En Nueva York. Ah, yo me imaginé que en el Quisco. Yo digo, se acuerda, porque viaja tanto que yo digo, ¿se acuerda de dónde es? Sí, sí. Tengo muy buenas memorias, es un privilegio que tengo. Oye, ¿y ese viaje fue por trabajo? Trabajo, sí. Por trabajo, perfecto. Estuve seis meses, cinco, ¿cuánto? Cinco meses. ¿Seis meses? Estuve cinco meses en Nueva York, pero volví entre medio, porque tenía que volver a hacer campañas a Chile con contratos que tenía ya cerrados. ¿Y esa campaña de qué era? Esa fue una sesión de fotos para una revista, si no me equivoco, para Glamour, Mac. Ya, buena. Está hermosa la fotografía. Estupenda. Muchas gracias. ¿Cuál es el detrás de esto, no? Porque uno ve esta foto, guay, el salvaje, pero ¿cuál es el detrás? ¿Hay realmente maquillaje? ¿Hay cabello? ¿Hay una preocupación para lograr esto, aunque se vea súper natural? La verdad es que ese día fue demasiado relajado. O sea, hasta el fotógrafo, el maquillador y el asistente del fotógrafo hacía un calor de locos y me dijo como, te quería meter al mar y yo que soy pésima para meterme al mar. O sea, en Chile, por lo menos porque está en el lado y yo soy tan friolenta. Pero hacía tanto calor y dije ya, metámonos nomás y me sacaba una foto como ya, como que estoy saliendo de la playa. Y en verdad yo estaba saliendo como súper casual, igual, mirá está la cara. No, esa salida casual está, pero es súper casual. De hecho, una salida así que he visto acá en Cartagena, varias salidas así casuales. Ahí estaba todo el pelo como entrando a la cara, entonces de verdad fue como casual. Yo no pensé que iba a salir esa foto. O sea, había fotos, yo creo, más lindas. Y esa fue como justo se me corrió del pelo porque había viento, ¿cachai? Oye, ¿y echai de menos ese clima? Porque ha hecho un frío, está ahí más, está ahí más resfriada. O sea, sí, yo llegué hace tres días de Dubái que había 45 grados. Y llegué y ahora soy demasiado resfriada. Me resfrié esa del cambio, pero... Y esa foto es allá, ¿no? Esa es Dubái. De hace una semana. ¿También casual? Solo para chiquiar, también casual no. Fue súper casual. Justo me estabas quitando los lágrimas. No, pero en verdad está muerta la risa porque... Porque el fotógrafo... Mi pololo. Ah, pero ve. Mira, explotando al pobre joven. Justo llegó una ola y como que él lo cachó y estaba con el celular y se mojó. Entonces yo estaba muerta la risa mientras él sacaba la foto. Esa sí fue... Ah, esa sí fue casual, realmente. O sea, es verdad, como que yo quería una foto agarrándome los anteojos, pero la risa fue súper casual, la verdad. Pero para tu pololo fotógrafo, ¿en verdad? No. Yo tengo obligado a ser fotógrafo. O sea, pero sea pulido con el tiempo porque hay hombres que son matados para sacar fotógrafos. Es como Mati con el... Me está rumiando. O sea, te lo juro. Pero todas mis fotos de Instagram me las saca él. Porque Mati está con un billete en la casa y él es que le dice, ¡A sacar fotos! Y Mati parte con a sacar fotos todos los días. Todo pobre tipo está ahí. Mira, a nadie se ríe porque... Es verdad. Y cuando me toca a mí sacarle a él... Pobre Mati. Pobre Mati. Después tú me las sacabas mi mamá, mi hermano, alguien que estuviera cerca de mí y ahora me he puesto tan meñosa que me gustan las fotos que me saca él, que me las saca mi mamá. ¡Me las saca mejor! Ya, filo mamá, después le pido a Cristóbal y mamá es como, ¡Ay, si igual yo te puedo sacar las fotos! Es que él te ve con otros ojos, por eso te saca la mejor versión, sí, pues. No, no, pero es igual, te lo juro que es como... Él, de hecho, se sacó una foto igual a mí y me retaba, me decía, es que por favor, ¿puedes comprar tu foto con la mía? ¡Ay, lo mismo que hace Mati! Me hace lo mismo, me pone la foto que... Te lo juro, pone la que él me tomó y luego mira el ángulo, mira... Y yo, pero hombre, tú mides dos metros, yo estoy haciendo cuerpo de pie, mamá, pero... Y me decía, no, yo me paso, no, si yo soy un fotógrafo, y me decía, pero es que por favor compara, y yo, claro, comparaba las dos fotos, yo salía como al lado del Burj al Arab, que es este hotel, así como un ángulo, y él como, tapándole la mitad, no... Cortándole la cabeza, cortándole la cabeza... Oye, espérate, Camilla, ¿a usted alguien le toma fotos? No, mira... ¡Ay, no! Digamos, con el cariño que le tiene Cristóbala... Sí, no, no, pero no, ¿sabes qué no prefiero? O sea, es que mi compañero, matado para sacar fotos. O sea, salgo demasiado mal en todas las fotos que me sacan, entonces prefiero jugármela yo, de repente mi amiga me saca... Selfie, selfie, me la juego por otro lado, porque en verdad... No anda bien, no anda bien para sacar fotos. Es matado, me decís, imagínate, no tiene ni Instagram... Pero, ¿de quién hablamos? De otra generación, ¿por qué? ¿De quién hablamos? Para, les quiero decir algo, yo el otro día estuve en el programa, en el late de Julio César, y sabe hacer boomerang Julio César, así que lo dije... Seamos justos, tampoco es que es tan... Es como que viene saliendo de los 60, tampoco es... Pero en el twist, necesito. Oye, pero él no tiene redes. No, no ocupa redes. Pero es que no le gusta a lo mejor, yo me estoy poniendo la posición de él. Entonces, yo le dije, Julito, no hacemos un boomerang, mírate, te explico lo que un boomerang... Y sacó un boomerang y lo tiró. Sí, me dijo, y salió, y le daba, y yo, ya, ya para, ya terminó el boomerang, ya está. Media hora. Pero, ¿y cómo es esto de estar, por ejemplo, con alguien que no tiene ninguna red social? Pensando que hoy día está como en... Digamos, en el sentido de entender cómo... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo he tenido relaciones también con gente que no es del medio. Ah, eso también, ¿viste? Un poco los Raiders, ¿cierto? Toda esa época, ¿te acuerdas? Toda esa época, los Raiders. Toda esa época Raiders. Oye, Belén, solo algunos mensajes del Facebook de La Tercera, nos pueden ir comentando, los vamos a leer en vivo. Lupita manda saludos. Maite dice, es muy linda Camila, muy tierna, le dice, me cae muy bien. Natacha también dice, JC siempre hay con su idea de Pyme. Vamos a hablar de eso de la Pyme también, ¿eh? Sí. Vamos a hablar del detalle de la Pyme que están haciendo. Estamos en vivo, en glamorama.cl, la tercera.com, en las pantallas de Pyme también. Francisco dice, muy guapa Trinidad, lamentablemente está polo, pero bueno, no importa. No todo puede ser perfecto en la vida. Saludos para Pancho, saludos para Viviana. Todavía no está casada al menos, al menos. Sí, pues, pero con ese fotógrafo tiene que quedarse. Tenemos más Instagram de Trini, pero ya sabemos que si usted quiere, primero hay que ser fotógrafo. Y mira que tiene esa pinta, ¿eh? Mira qué lindo, estupendo. Eso fue en Tulumas, en abril. Ay, me han ganado de abrirla, como si me había pedido. Ah, ¿cómo voy a hacerle...? Ampliar, ampliar la foto, ¿quieres? Oye, espérate, solo, solo, porque de verdad no lo sé, él es modelo también, ¿no? No. Me está bromeando. Me voy a llegar a morir. ¿En serio? ¿En serio? Pero él, pero yo creo que él tiene todo. Porque es celosa, Trini. Mira, ¿eres celosa? A ver, soy muy celosa. No te creo. O sea, sí, es mío y es mío. Y con esa cara de ángel uno dice, oh, qué línea, más tierna. Yo soy muy celosa, pero aparte no podría estar con un hombre que se mire más en el espejo que yo. Ah, claro. De verdad, o sea, me muero. Pero Eugenio lo lograba, porque Mati tiene una carrera bien potente ahí, mira. No, pero ¿sabes qué? Yo no soy celosa, punto uno. Yo no soy cero celosa. Pero que lo pille el concha. Yo siempre le digo, mira, mi amor, yo soy cero celosa, pero el día que te vea, o sea, muerte instantánea. Te corta un brazo, partido del corte de brazo. Así nomás. Así que haga lo que quiera, pero que yo no lo vea ni me entere. Claro. Y en tu caso, ¿cómo es esta relación de amor? ¿Cómo fue? Cristóbal se llama, ¿no? Sí, Cristóbal. Nos conocíamos hace tiempo, yo conocía a su hermano grande. Ya. Pero yo en ese minuto estaba por oleámano, nunca pasó nada y después terminé. Y ahí justo nos encontramos, fue un verano. Así que estuvimos, nos encontramos cada... No, él de hecho me invitó a ser. Se la jugó. Oye, ¿y cuánto llevan de relación? Un año y medio. Ah, llevan su tiempo. Bueno, del verano. Cuando estuvimos en Vini del Mar, Cristóbal la acompañó, estuvo ahí también. Sí, me acompañó a ser. Entré en mi chofer, mi fotógrafo. Pobre Cristóbal. Apañador. Pero es buena persona también. Apañador. Sí, es que si no como... ¿Usted también tiene chofer, Camila? Como no, pero ¿cómo maneja ella que viaja tanto, que es modelo, que está con full marca? Tiene que andar contigo, claro. Claro. Sí, no, la reacción. O sea, ahora que me fui un mes y medio, me fui a ver una semana. Mira, motivada. Y a cambio, ¿usted la llevan también o no? No, sí. ¿O usted apaña también, por ejemplo? También, yo apaño, me apañan. Sí, yo no tengo nada que decir. ¿Está contenta usted, no? Me siento súper acompañada, estoy feliz, me apoyan. Igual yo soy como re eléctrica, ¿me entiendes? Entonces estoy como con el emprendimiento. ¿Re energética, digamos? Claro, una energética cualquiera. Entonces, yo sé que realmente es medio difícil seguirme el ritmo. Y no, y ¿sabes qué? ¿Cuánto años más o menos sacando la cuenta más o menos? Esto fue en febrero, ¿no? En febrero, yo creo que vamos para los seis. ¿O no? Algo así. Más o menos, ¿sí? Pero espérate, esto ha sido bien, ¿no? Estoy muy nerviosa con los tiempos, los números. ¿Por qué? Porque si me equivoco, después me dicen... Seis meses. No, pero bien. Bien. Nosotros apostamos por esta relación, ¿eh? ¿Sí? ¿Ustedes apostaron? Sí. Yo lo traigo como una amiga. Estuvimos a JC ahí, ¿por qué recuerden el programa en el verano? Sí, sí. Sí, pues. Jolito estuvo ahí con nosotros. Ah, de primeras. Entró descalzos, tipo Beatles. Entró ahí también, sí. Ah, me acuerdo de la Bío Bío salió. Sí, pues salió de la radio. Salió de la Bío Bío. Es que estábamos en Miny del Mar, estaba nuestro set de Glamour Amar y al lado estaba Bío Bío. Entonces, Julio César muy cómodo, como en su casa, descalzo, se vino hasta el set, compartió con nosotros, nos tiró la bomba y se fue. Y se fue. Y se fue. Y se hizo humo. Y no lo pillamos como... Nunca más lo llevo. No, estamos, estoy contenta, fíjate. ¿Cómo se han llevado en este tiempo? O sea, bueno, estuvimos en un tiempo de ajuste, po. Ah, como ahí. Claro. Ahí vale. El ciclo de la relación, claro. O sea, tenés como que alinearte. Dos mundos que están ahí. Dos mundos, claro. Pero en el buen sentido, ¿ah? Claro. Sí, pues no, no. Tuvimos que alinearnos, llegar, generar ciertos compromisos de cierta manera, ciertas bases. Estás de acuerdo, estoy de acuerdo, ok. Así lo vamos a manejar. Ya. Y ha sido. Bueno, pero como cualquier relación. Exacto, o sea, tenés que tener una estructura, ¿cachai? Porque si no era... Pues sabés lo que tiene la camis, que uno la ve tan simpática, pero es una mujer, ella ya sabe, tiene personalidad, ¿cachai? Sí, porque... Y ella dice, esto es así. Es que aparte, sabés que la vida es para pasarlo bien. Entonces, en verdad, pasar una relación que no te hace feliz, de verdad que yo prefiero no estar. O sea, yo no, como te decía cuando estábamos antes, no estoy ni desesperada, ni ilusionada, ni atrasada en nada, ¿viste? Entonces, por ahí, si mi relación me está haciendo feliz, súper démosle, podemos crear algo, vamos dándonos los checkpoints, pero si por ahí no nos alineamos en nada, estamos en diferentes frecuencias, o sea, sigo mi vida y está todo perfecto igual. Ah, claro, está bien, pues tiene que ser uno bien y después el otro se junta. Yo le digo a toda mi amiga eso como que de repente está... Yo soy chica, ¿cachai? ¿Cuánto años tienes tú? ¿Quién es? Veinte. Ah, no te creo. No te creo. Veinte años. Disculpa por mi falta de respeto, pero no lo sabía. O sea, puede ser mi hija. No, mentira. No, 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 tampoco. Pero por eso yo tengo muchas vías que de repente llevan en el tiempo poluleando y como que están por costumbre. Y yo, es que a esta edad no podía estar con alguien como porque te lleva ahí así como... Por comodidad, es como que tenéis que estar con alguien que te mueva todo, ¿cachai? Que no va así bacán, que sea tu partner, que, o sea, porque si no imagínate cómo va a ser el año más. Oye, qué bonito eso. Y va a ser el año más del 23, ¿cachai? Me gusta lo que dice Trinidad. Un aplauso para Trinidad, me gusta lo que está diciendo. Bonita, 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 bonita frase, sí. Pero es verdad, uno de repente se conforma o está en esa área de confort. Pero no podís conformarme. No, pues la vida no está parecida. Y que no va a tener que estar así en llamas todo el tiempo, eso es lo que pienso yo. Como nosotros estamos en llamas viendo el Instagram de Kirikisela, tenemos ahora... Oh, 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 traje de novia. Pero Cami, me está... No veo, espérate, voy a ampliar. No te creo. Ay, pero eso fue hace un montón de años. ¿Hace cuánto fue esto? No me acuerdo, ya salió en la época cuando, no sé... Veo varias... Dicho, está Camila Recabarren. Está Camila Recabarren. Después de la aparición de Camila Recabarren. Está Camila Recabarren, la Pauli Roja, está... Bueno, está tú, está... Está Perla también, ¿no? No me quiero equivocar. Sí, sí, parece. Está Perla ahí, ¿no? Sí, sí. Y la Dominica llegó, ¿no? Y la Domi está, no sé. ¿La de acá? ¿La de acá? ¿Puede ser? No, es la Marengo, parece, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es la... Esta en verdad es una foto dedicada a Julio César para que vaya imaginando. No, me estoy bromeada. Para que vaya imaginando lo que puede llegar a ser ese momento. Sí, mira, ¿sabes qué? A medida... Te van cambiando las creencias de cada uno a medida que vas creciendo, ¿no? Obvio, obvio. Obvio que a las 20 tú tal vez decís, no estoy niña con el matrimonio, y a los 30 yo no pensé lo mismo. Claro, empecé a masticar la idea. Ya le vas me quedando la cartera. Ya, yo quito la liga. Ay, yo desde los 10, desde los 10 que es mi sueño, así como vestido de novia. ¿En serio? Ay, qué rama. Te lo juro, yo me muero a los 30 años en nuestra casa de Tenerife. ¿Cómo sueñas tú, cómo sueñas tú pensando en ese día? ¿Cómo te lo imaginás tú? Ay, no sé, pero o sea, es algo que desde que tengo, te lo juro, 8 años que es mi sueño. O sea, casarme, tener hijos, familias y... Crear una familia. Y chica, joven, o sea, yo a los 30 años ya quiero tener todo eso. Es que por eso tú, a la edad que decías, ahí va reclado para el pololo, esténse atentos, mijitos. Sí, y Cristóbal está en la misma parada. Pero a ver, tengo 20 años y todavía no me voy a casar. Pero que en 10 años nomás hay que apurar así que yo. No, 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 no. A los 10 años, a los 30 ya estoy casada y ya tengo mínimo un hijo. Por eso pasa rápido. O sea, mira, 5 años más y estamos, ¿ah? Yo tenía que estar ya. Ojalá, bueno, igual, o sea, cualquier cosa puede pasar, pero yo siempre he dicho antes de los 30 quiero estar casada y quiero tener por lo menos un hijo. Siempre, esa como desde que tengo 10 años que es lo que... Y todo el mundo me dice, vaya a crecer y vaya... No, no vaya a querer eso, desde el 20 años. Mira, tengo 20 años y lo sigo diciendo y ¿qué te ha puesto que un traño? Me lo voy a seguir diciendo. Seguro, está bien, por las cosas claritas, bien. Así que vayalo pensando usted. Vaya leyéndolo, claro. Estaba trabajando así que no creo que nos esté viendo ahora. Ya a los 20 años. Cami fue cambiando. A los 27 quería tener hijos, después dije a los 30, le traigo a los 32, ya van a los 35. Pero ¿por qué no he encontrado a la persona? Bye, bye. Seguramente, o sea, el momento que yo me siento súper enamorada y tranquila y con ganas de crear algo, no. No quería estar ahí. Pero esta parte la podemos cortar, ¿eh? Esta parte la podemos cortar. La vamos a editar del programa. ¿Qué valía del alma? Esta parte la vamos a cortar del programa. Vamos a hacer como que esto no pasó. ¿Quedó alguna duda? No. Partamos de cero, partamos de cero. Nuestras invitadas hoy día. No, no, porque de verdad, o sea, yo no, no es que yo quiera ser mamá por ser mamá. O sea, yo quiero, quiero formar una familia como un hombre que yo ame, que me dé tranquilidad, seguridad. O sea, de verdad es tener un hijo. Yo quiero crear algo mucho más fuerte que solamente tener un hijo. Claro. Entonces, hoy que tengo una relación, sorry, de seis meses con una persona que igual conozco hace seis meses, no es como el amigo de toda la vida, ¿cachai? O sea, para mí, él aún no está en ese plano, ¿cachai? Para mí. Obvio. Está bien. O sea, yo también en un año, en un año y medio, yo voy a decirle, ¿sabes qué? Yo ya a los 35, creo que no tengo una guagua, estoy dispuesto o no estoy dispuesto. Con un tiempito de clara relación. Y me tiro, ¿no? Y te digo, o sea, porque es verdad. O sea, y al año yo te voy a saber si querés que está con esa persona o no. Sí. Y un año para mí es suficiente. Sí. Entonces, cuando es suficiente para mí, que yo diga, ¿sabes que aquí me enfoco, aquí me quedo? Y vamos, vamos por más, ¿cachai? ¿Y qué querés tú? O sea, ¿de verdad estás dispuesta a tener un hijo más? ¿Estás dispuesta a casarte? ¿Estás dispuesta a todo? Claro, es también eso, ¿no? Porque si no estás, estoy perdiendo. Estamos perdiendo. Hay que, run for us, run. Obvio que sí, obvio que sí. Pero hay que estar en la misma sintonía. Sí, pero yo creo que, no sé, cuando tú, en este caso, esta relación, si llegara a funcionar, ¿me entiendes? Yo creo que yo al año me replantaría si yo estoy realmente dispuesta a quedarse al hombre para siempre. Y a él, llevarlo a ese plano también. Claro, invitarlo a tener esa conversación más... Obvio, o sea, tú de verdad, o sea, pero de verdad, ¿estáis dispuesta a tener otro hijo en tres años más? No. Pucha, qué pena, porque en verdad no eres la persona que yo requiero en este momento de mi vida. O sí, y ahí sí ya vamos al... Claro. Bueno, al menos di la opción, ¿eh? Lo bueno, Julio César, es que aquí ya te estamos mostrando lo que se viene para que usted esté preparado. Claro, mira, llevando seis meses, te quedan seis meses de recreo, de buena onda. Pásala bien. Nada, tus cosas, yo con las mías, seis meses, te quedan clara. Después de eso, vamos a lo que vinimos. Se viene la conversa. Se viene la conversa. Elfi y usted, disculpe que me meta, pero es que usted que está... Lleva tanto tiempo. Yo soy súper joven. Tengo 22. Sí, no, se le nota. Se le nota, ¿eh? Hay que ser sincero ahora. Así que estoy planeando para los 30. Ah, no, no, chicos, se me pasó. Pero ese, ¿tú cuánto llevan? La serie, ¿eh? Porque están en la octava temporada. ¿Cuánto llevan? ¿Cuánto llevan ustedes los 30 años? Nosotros llevamos 12 años. La vida. Qué bien. Mucho rato. Pero claro, yo de chica también tenía proyectado, no sé, siempre era para mí era los 30, era tan lejano. Y ahora también es tan lejano, ya pasaron tanto. Sí, exacto. Pero también ya quedé... No, pero increíble. Yo creo que nos pasa a las mujeres que somos independientes. Yo soy muy apasionada por mi carrera, por mis objetivos personales. sueño con ser mamá, quiero y voy a ser mamá y me voy a casar para que también lo sepan en la casa pero también en mi vida me llena mucho lo que es mi carrera soy muy apasionada por lo que hago encuentro que quizás es muy distinto cuando uno tiene un sueño y todo lo que es en tu día a día no está tan cerca de eso yo siempre trato de decir esto, no ponemos la parte filosófica pero tratar de convertir la vida de uno en ese camino y vivir en tus sueños que estén en el día a día, tu pasión al final tenés que hacer las cosas que te hagan feliz y no todavía formar una familia ¿para qué vayas a formar una familia? porque tenés que hacerlo porque la sociedad lo dice bueno y me ha pasado, muchas veces ponte mi mamá que la amo pero llega a la casa y para cuándo y para cuándo y yo mamá, pero estoy súper bien así, ya va a venir obviamente que hay tiempos biológicos que hay que respetarlos pero también que me quedo un poquito más todavía bueno y se pueden hacer cosas o sea, si debiste tener guagua y no la queriste tener todavía y si tú cachai que va a pasar el tiempo puedes congelar óvulos, cachai a mí la verdad, la tecnología está de nuestro lado está súper de nuevo el congelamiento es verdad, está súper de nuevo o sea, y es para no arriesgarte también porque tú de repente si sabes que no quiero ahora quiero en cinco años más pero tú no sabí si en cinco años más vayaste en tu cuerpo entonces congelar y ahora y en cinco años más estáis relajado en cinco años más estáis relajado porque no me parece que tengo una visión ¿no te gustaría procrearte? ¿procrearte? ¿multiplicarte? ¿no te gustaría? no, no me gustaría, no ¿no? como me pasa como Trinidad que tiene como claro desde los diez que quiere yo tengo claro desde ese edad más o menos que no voy a tener descendencia física ah, mira y es un tema que usted habla con sus parejas sí, obvio, obvio, sí pero acá me delegan desde el principio quienes han sido mis parejas lo saben desde el principio y me ha pasado que de repente uno llega a un punto de que tú sabes que la otra parte quiere tener hijos y en mi caso no entonces llega un punto en que de verdad vamos a llegar a este punto yo te lo dije al principio es hora de decidir ¿sabes que no? ya, perfecto y no es tan amable el final por supuesto, es complicado bueno, pero son decisiones propias y decisiones que son súper válidas y ojo que nunca sabes hasta dónde dura esa decisión si por eso te digo el ser humano en verdad todos los días se están transformando está cambiando tus barreras mentales van todo se va modificando o sea, ¿tú no crees que puede llegar una mujer? yo no, porque sabes que estuve en una etapa en que lo tenía como como dije, a lo mejor ahora y me di cuenta que en realidad tiene que ver con una visión que tengo del mundo hacia afuera como lo que sucede con mi humanidad frente al resto de las personas y considero que no que no es toda para mí por miles de motivos que no nos va a explicar acá son muy largos pero son cosas personales vamos a conversar largo claro pero claro, mi opción es no ser papá entonces tengo claro que no pero sabes que es un tema súper complicado incluso las mujeres son muy señaladas también cuando deciden que no quieren ser mamá y a las mujeres les pesa más que a uno porque es un mandato social un mandato social de que ahí está el señalamiento y los nietos y la familia y hoy día los tiempos son distintos y como te digo hoy día hay una búsqueda personal también que es mucho más potente que antes de repente estaba uno ni se lo cuestionaba esa búsqueda y la independencia personal ya te pasa que había menos estamos densos y que había menos espacios también pero vamos con el usted comente usted comente porque estamos en vivo estamos en glamorama.cl de la tercera.com los sábados todos los sábados nueve de la noche nosotros estamos en las pantallas de Vive ¿qué dice la gente? mira dice que linda Eus que saluda a Gabriela también Kendal manda saludos Vivian Jacqueline Luisa Nina puros monitos deditos puros bonitos amables con todos nosotros felices de vernos Diego Gardemil pregunta ¿cuál es el emprendimiento? lo vamos a contar en un minuto pero antes vamos con el Instagram de Camila tenemos más de Camila oye hablando de Instagram ah no así también este es casual esta también es de fotografía casual esta es que la foto es de perfil que mata a todos no 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 está de perfil no está de perfil no 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 porque puedes herir los sexes se quieren matar oye sí ¿dónde fue esto Camila? no son pocos no mentira no ya pues los riders los riders todos los riders todos los riders todos los riders son los riders sin broma obvio si fuera verdad se auto se auto hace gol espérate Camila ¿cuándo es esta foto? Punta Cana Punta Cana en marzo ahora recién sí po esta es de ahora qué bueno esto fue un viaje en pareja digamos sí po sí sí qué bueno con el hombre qué tal qué tal estuvo eso bien también sí lo pasamos tanto muy bien muy bien cuando ustedes cuando ustedes están por ejemplo en estos viajes les gusta la onda all inclusive o les gusta la onda más hippie cuando se va a Punta Cana ¿cachai? bueno la verdad es que a mí como el tema de los fuimos a Hard Rock hotel ya entonces tú cachai que la piscina full animador ¿cachai? río 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 y de repente había una piscina que era la piscina para adultos y yo en mi ignorancia dije fuiste a fome casi viejos leyendo me imaginé no cabrón chico yo hemos llegado a la piscina para adultos y era un rock and roll es que te morí nunca más salimos de la piscina para adultos todo el viaje en la piscina para adultos lo pasamos tanto tanto o sea les gusta mucha piscina nos gusta pasarlo bien nos gusta bailar nos gusta tomar unos traguitos nos gusta estar en la nuestra somos bien cariñosos entonces nos damos dos meos lapas para todos lados somos sociales los dos si de repente hoy iba al baño de la piscina para adultos salía a tres monas bailando el hombre no te entiré pero Julio y tu me corredías no no yo estaba media cansada entonces yo me sentaba y decía no está bien para que yo que se divierte un rato si porque tiene mucha energía entonces yo me prefería sentar y yo como un ratito cachai hacer la mía descansar Julio tiene más energía que tú es que le encanta bailar demasiado es super super bailarín es super danzarín yo caché pero es género porque el día que le pedí boomerang se quedó bailando media hora y yo decía ya está ya está Julio pensaste que no había entendido lo que era un boomerang no energía y bailarín y bailarín y bailarín sí es que es libre me encanta algo que tiene energía oye ¿sabes qué? pero hay que hacer un paréntesis vamos a pedir a nuestro sonedista estrella que nos ayude con el micrófono es que la verdad la verdad es que nos pidió por interno dice oye déjenme entrar no está bien el micrófono pero no mentira si lo tiene que arreglar pase nomás arregle sí ayúdenme a la cami porque tenemos más fotografías de Trini de su Instagram también ¿o no? ¿sabes qué? hablando de Instagram nos está acompañando un amiguito mío de Instagram Víctor ha venido aquí al piso es Víctor lo buscan ahí en mis redes está él vino aquí a aprender un poquito de glamorama porque le gusta todo lo que es el mundo audiovisual fotógrafo y nos está aquí acompañando está Danae está nuestro fotógrafo bienvenido Víctor entonces bienvenido aquí a vernos a vernos un poco rindo con nuestra invitada tenemos más fotografías de Trini A ¿no? de Trini tenemos oh y esta fotografía Trini ¿dónde fue? era foto de bikini sí nuestro editor está ahí pendiente de todo esa foto es de el año pasado también en Tunquén ¿es en Tunquén? ah mira ¿esto fue una producción de fotos? sí para él de Argentina ah mira sí para él de Argentina oye pero ¿cuántas sesiones así de revista? un montón al mes yo creo ¿no? no ahora las revistas acá en Chile están como bien lenteja ya tirón de mecha para los lenteja pero afuera también está haciendo mucha bueno afuera sí porque como o sea cuando tú vas para afuera no te conocen entonces les gusta y te toman más para revista en cambio acá como en Chile como modelo claro acá como la gente ya me conoce como no ya salió en muchas revistas ya otra ¿cachai? ah claro van probando oye y este esta otra mira que impactante porque aquí hay un concepto no más editorial fíjate que le han borrado las cejas incluso esa creo que fue para las cosas qué bonito qué linda es como más dramática es como muy estilo Versace encuentro como sin cejas bien oscuro los ojos ahí tenía 15 años creo cuando hice esa foto ¿te gusta que te transforme en Trini? porque pasa como modelo me encanta ver fotos muy distintas claro te hay que jugar o sea me encanta hay muchas modelos que es como cuando están me quedan están haciendo esas cosas como qué me estáis haciendo pero es el juego de ser modelo o sea cuando venís modelo tú no estás no estás haciendo unas fotos como Trinidad de la Nueva estoy haciendo fotos para una moda para una tienda entonces al final tengo que aceptar lo que me vayan a hacer igual es entretenido tener fotos súper distintas o sea tengo fotos con pelucas hasta aquí así así como este corte pelo negro pelo rosado pelo amarillo pelo celeste te divierte a ti te gusta sí lo encuentro demasiado entretenido es distinto claro cuando me hacen una entrevista a mi persona y me ponen una foto así prefiero salir natural porque en una entrevista la gente quiere saber de ti prefiero que me vean más natural claro pero me encanta jugar me encantan estas fotos así me encanta hacer fotos distintas me encanta tener de todos los estilos porque al final una modelo que se ve igual en todas las fotos no es por ser no es por pero no es buena modelo ¿cachai? o sea las marcas al final de repente tienen que ver todo tu book y yo en mi book tengo fotos de todo el tipo de personas que puedo llegar a ser en una sesión de fotos porque te abre más tu campo claro o sea de hecho creo que esa foto fue una foto yo hice una no sé si conoces tú yo creo que lo conocí Instituto Marangoni una de las academias más importantes de la industria de la moda a nivel mundial ya y yo hice una campaña le hice la campaña le hice todo Marangoni y la hice creo que gracias a esa foto porque o sea vieron mi book completo que tenía fotos así como súper angelical fotos súper rudas fotos como súper distintas y vieron esa foto y dijeron nosotros queremos algo así para esta campaña claro más versatilidad finalmente mostrando distintas opciones porque al final si le mostré pura foto igual como toda en bikini súper linda y ellos dicen pucha queremos una más rockera no tenis rockera acá no y a quién te diste cuenta que querías ser modelo a quién dijiste como que a ver desde chica yo desde muy chica partí haciendo comerciales y siempre dije no sé típico que le preguntaba a alguien ¿qué querías ser cuando grande? ¿quiero ser cantante? ¿quiero ser presidente? yo que decía quiero ser modelo pero como ya cuando más grande entre comillas como que no alcanzé a planteármelo porque a los 11 años se me acercó Elite a mí y ellos me metieron adentro de la agencia entonces yo todavía no decía cómo me quería ir a meter Elite porque supuestamente para meterte a Elite tenés que tener mínimo 14 años no y además que vamos a poner el contexto Elite es la agencia más reconocida de Chile y de la nivel mundial igual cuando uno piensa claro está aquí en Chile y piensa que quiere hacer una carrera como va y postula o busca una oportunidad y hay un montón de requisitos que hay que pasar para ingresar a la agencia y esto fue al revés a ti te buscaron sí yo estaba caminando por el mall me dio un metro sesenta y cinco tenía chasquilla frenillo no me preguntéis que vieran a mí pero 11 años claro está ahí pero 11 años cuánto me día lo que mido yo ahora a los 11 años es que bueno ahí hay tipos que tienen ese ojo y ahí se me acercó el booker y me dijo como porque estaban haciendo un casting para entrar a Elite y yo estaba mirándolo pero no me iba a ir a meter o sea tenía 11 años está ahí loca y me dice como ¿ya te inscribiste? y yo ¿ya? ¿pero dónde escribirte? y yo si ve me pescó me subió sacando una foto y ya mañana ven a la agencia y yo ya que al día siguiente a la agencia me metieron pero ahí tuve que esperar un poco porque ahí tenía 11 crecer un poquito a los 12 me metieron a las clases de pasarela estuve dos años haciendo clases de pasarela y después hice el concurso que hay un concurso que se hace en Elite que se llama Elite Model Look claro y ahí hice el concurso lo gané ¿y en ese proceso te diste cuenta que era una vocación? porque en el fondo uno tiene que igual en el proceso puede ser ah sí que no me gustó me retiro es heavy o sea de verdad la gente jura que es súper fácil que es súper entretenido que es súper como puro no y mariposa claro porque uno ve la foto linda y dice que entretenido yo quiero ser modelo pero en verdad tenés que amar esto para poder hacerlo o sea así las campañas de verano en invierno muertas de frío así las campañas de invierno en verano muertas de calor son de repente puede estar un día puede hacer 4 horas de foto pero otro día puede estar 20 horas en la sesión de foto ¿cachai esa? en verdad es una botella los viajes tan lejos porque tú empezaste a viajar de muy chica también yo partí viajando a los 14 años muy chica y yo soy demasiado de piel demasiada familia demasiada mamona entonces yo partí me fui a Milán un mes y medio y yo pensé dije ay que entretenido sola sin papá en departamento sola llegué allá no paraba de llorar lloré todos los días me imagino con 13 años todos los días y a los 15 volví todos los días llorando y a los 16 o sea y ahora recién como que no lloro pero porque ya no pero porque me voy en modo planta estoy como así en situación como la pega no me voy a hacer la pega claro modo planta no tengo te lo juro estoy así como no estoy ni feliz ni triste estoy así sobreviviendo el día a día ya pasó un día listo me quedo un día de menos así sabes que es parte del trabajo claro es parte del trabajo pero yo amo Chile amo a mi gente y me cuesta mucho viajar por eso porque soy demasiado de piel demasiado regalona demasiado demasiado entonces me cuesta mucho hablando de trabajo hablando de lo que cuesta queremos Cami que nos cuente tu emprendimiento que eso también lleva tanto trabajo de qué se trata cómo lo estuvo programando cómo surgió bueno es un emprendimiento de belleza mi emprendimiento donde hacemos todo lo que es manicure acrílica permanente pedicure Gaia pero que nice que nice se llama que nice que nice tenemos mira ah mira ese es como el logo oficial no no el oficial fue el primero que hicimos ya pero igual nos representa eh y ese es el nombre que nice que nice lo hicimos ah mira lo encontré muy nice y aparte que lo primero que hice fue encontrar el arriendo y el arriendo era como rosadito todo y dije ay que nice y dije ya quedó ese es el nombre ok que buena entonces aparte cuando nosotros hicimos la foto del trabajo y todo ponemos que nice este trabajo y que se yo y también trabajamos todo lo que es ondulación de pestañas tinte llevamos recién dos meses es una guagua es una guagua enana pero estoy súper contenta porque ya partió cachai claro empezó ya me atreví ya lo soltamos ya está caminando está andando está dando sus pasitos si si estoy súper súper feliz porque eso que ofrecen hay que ser valientes para tener un emprendimiento hoy en día sí pues y qué servicios tienes ahí en este emprendimiento tenemos ondulación de pestañas perfilado de cejas pedicure manicure acrílica eso va a ver que tiene que ver con el rubro de belleza entonces usted puede ir a hacer las manitos puede ir a hacer las pestañas perfilado de cejas que se usa mucho y ¿saben qué? hay muchos rostros que ayudan un montón en el perfilado de cejas porque hay mujeres que tienen poquitita ceja y te marca la cara es increíble o sea yo de verdad puedo salir con la cara lavada o sea solamente crema porque no puedo salir con la cara lavada tengo que echarme crema todos los días lo único que sí pero te lo juro porque es que lo único que me tengo que hacer todos los días es pintarme la ceja yo tengo ceja no es que tenga huequito ni que tenga poca ceja pero tengo que pintarme la ceja todos los días o sea es que encuentro que de verdad por muy chulo que suene las cejas son el marco del ojo y de verdad o sea de verdad de verdad te digo o sea me puedo no echar rímel nada la ceja y les digo otra cosa también es un signo de juventud para cuando van pasando los años se van cayendo los pelitos uno hace el perfilado de cejas y eso da signo también de juventud así que usted también ahí anota no el perfilado de cejas las pestañas o sea tu mirada es sumamente importante oye Cami y donde pueden buscarte donde van en Instagram es kenais.manicure perfecto el mío es caminatcl que por ahí también lo pueden encontrar y me piden ahorita estamos ubicadas a pasos del metro todo al lado o sea cada céntimo igual si estamos en Holanda calla mañana en Holanda oye ahí está el Instagram de Camila para que la sigan a ella y le van preguntando son fantásticos que son para regenerar la uña viste que a veces la uña se va maltratando nosotros tenemos un tratamiento pero bacán 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 que hace que tu uña como que agarre fuerza como que esas estrías que le salen cubrirla a base de queratina así que yo ya me noté para las pestañas me gustó lo de la ceja las uñas hay todo quiero con cristales también a ver sus uñas que nice que le quedaron muy nice esas están en tu Instagram si las vi es que el nude es mi color favorito además que va con todo muy lindo y como que se te alarga la mano es mi favorita es la que a mi más me gusta muy linda muy linda bueno ya que siguen en tu Instagram o siguen en el Instagram directo de que nice me piden por donde quiera la hora porque obviamente estoy super aguja al teléfono y a la hora por mi negocio así que perfecto una por ejemplo ingresa al Instagram de que nice punto manicure punto manicure y solicita su turno es en Providencia en Providencia o en Vitacur estamos en Holanda a pasos del Costanera Center a pasos del Metro Tobalaba para que agarre más o menos la referencia y vamos a estar esperándolas para dejarlas nice hermosas unas diosas con su mano y sus pestañas muy bien muy bien oye saludos Maggie Reyes desde Inglaterra nos están mirando saludos a Maggie de Inglaterra vamos ahora luego de esta información de la que nice que nice manicure vamos a ver los mejores llegó nuestro momento si usted sabe agarremos los emoji por favor momento glamorama vamos a analizar los mejores y los peores vestidos por supuesto con emoji en mano donde estuvimos nosotros César en la feria food and wine quien es la primera o el primero en el Monticello esto fue en el Monticello a mira Yanela Marengo Yanela Marengo esto fue la inauguración se cruza Caminos casi se cruza no hay problema Caminos se cruza y no hay problema no hay problema de vuelta se va a usar también no perfecto ahí si fue a buscar sus lentes y además que le combina con sus flores muy bien muy bien treniquemoy y le pone a este look de nuestra amiga Jenny Lamarengo. Feliz, feliz. ¿Qué es lo que más le gusta, Trini? ¿Usted qué sabe de este...? Soy fanática de las carteras, así que amé su cartera. Ah, perfecto. La cartera es lo que la capturó. Igual se fue un poco la segura vestida entera de negro, pero me gusta mucho. O sea, unas botas largas de cuero, una... Si no me equivoco, a ver, ¿me pueden parar en la carterita? ¿Es la Chanel 255 o en una purificación García? No sé. No alcanzo a ver bien. Ah, mira, pero sabemos... Sí, la cartera es preciosa. Maravillosa. Yo tengo la misma, si es que la Chanel. Así que están aprobadas. Son usables. La blusita media transparente con este lacito acá, ¿no? Yo la apruebo totalmente. Cami, ¿qué movil le pone a usted? Yo, eh... También, también. Pero ve bien o no lo vio hoy. Solo chequeando para ver si está bien. Perfecto. Sí, para mí, cumple. Ya. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que la blusita está re linda, me encantan las transparencias, me encanta el negro, pero con la chaqueta negra encima se me pierde todo. Ah, ya. Mucho huella. Claro. Tal vez la chaqueta hubiera tenido un poquito más de toques o algo. Encuentro que me pasa demasiado piola. ¿Y Eugie, qué voy y le pone a usted? Mira, puro corazón es para Yanela Marengo, porque ella, de verdad, ella es una persona muy dulce, es muy simpática, pero... No, pero cómo, pero Eugie. Yanela estuvo acá en el programa. Estoy hablando solo, solo de tus botas. Siempre dos. Invitamos a alguien y después usted dice que se... Usted sabe que yo no soy fan de los looks negros, porque yo uso del negro, encuentro que es un lugar de confort. Sin embargo, me gusta que ella juega con transparencia, con textura. Todo lo que vemos tiene una onda distinta y una textura diferente dentro del negro. Pero ¿sabes lo que nos gusta? La bota a la punta redonda. Esto es un evento, es en el Montichelo, es concepto de noche. Si hubiésemos tenido una bota de otra textura, quizás de gamusa, o en punta, o con algún elemento metálico que se usa mucho, le hubiese dado un toque más glam para la noche. Pero fuera de eso, de la rodilla para arriba, está estupenda. Ya, bueno, ahí aprobó como la mitad, nomás... No, nomás, un 70%. Un 70%, casi, casi completo. Bastante bien. ¿Qué otro look tenemos, director? ¿Antonela Ríos está ahí? Antonela Ríos, mira. A ver, Antonela Ríos. También todo de negro, todo parece que era una noche bien oscura. Veo que está todo muy black, ¿no? Mucha... Sí, ¿o no? ¿Qué molle le pone usted? El tema del color negro y el invierno, ¿no? Es como... Es que el negro es tan elegante igual. Sí. ¿Qué molle le pone usted, Trini? Ah, duda. Eso es duda. ¿Y por qué? Me pasa que los zapatos que tiene, la huinchita que le pone acá, acá, ¿ya? Te acorta la pierna. La Antonella, yo la conozco, no es tan alta. Es bajita, sí, es bajita. Y te acorta la pierna. N. No sé si me mata como queda, no me gustan los zapatos en punta redonda también, con esa huincha no me gustan para nada esos zapatos. Ya. Yo hubiera puesto uno, si queréis ir con Taco, con unos estiletos negros en punta también para ver la pierna mucho más flaca. Oye, ahí aporto un dato, ustedes saben que un estileto nude o en este caso negro porque hay panty negra entonces va muy bien. Ajá. En el caso nude porque no tiene panty, visualmente alarga hasta 20 centímetros. Visualmente, aunque no lo tenga, le va una visual de 20 centímetros. Pero esa huincha que tiene ahí, los zapatos no me gustan para nada, menos con el, porque la Antonella no es alta y yo no me hubiera puesto las pantys tampoco. Hubiera optado porque aparte está ya adentro del Monticello. O sea, de cintura hacia abajo ¿pero el vestido está bien? Sí, o sea, el vestido no. Tampoco. O sea, no, 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 no es feo el vestido pero tampoco es como que digo ¡guau! Pero le queda lindo el vestido. es que la Antonella es estupenda también. O sea, un vestido así con ese cuerpo, imagínate, imposible que le quede mal. Es verdad. Pero lo que menos me gusta del look son los zapatos, son lo que me he hecho con. Eugen, ¿y usted qué está? Dos emojis, veo dos emojis, estoy avisando, los veo. Dos emojis porque yo me he dado el lugar como de profesora. No, sí, y dos, siempre de dos votos. A mis alumnas las tengo que felicitar y las tengo que retar también. inmediatamente. Las felicito, Antonella, ¿por qué? Porque le está dando al jean como loca, está con un cuerpo espectacular. Por eso te digo, la cagó. Increíble el cuerpo, ya quiero yo tener ese cuerpo, imagínense. No, no sé, no sé. Pero otra vez lo mismo, se enamora y después las ode, ¿pero cómo? ¿Por qué me ponen el foco? ¿Sabes qué? Es como una patita de geisha. Es como ese zapatito de geisha que va así con la patita así doblada. Como de geisha, así como que va, no. Como que va dobladito. Como patita y loro diríamos. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Ella tiene, es cortita, tiene piernas también cortas y este zapato le acentúa eso. Le corta el tobillo, queda muy expuesta a su pierna y la punta redonda hace que su pie se vea demasiado. O sea, si ella calza 36, se le ve como talla 33. O sea, el zapato parece que fue lo... Sí, el zapato fue lo que me gustó. Cami, ¿qué mollo le pone a usted? Ya que estamos en esto. ya, es que estamos, no, nunca en toneladas, les digo al tiro, no, nunca. Es que se me pasa que yo soy chiquitita igual, igual voy al gym, entonces de repente como igual tiendo a verme media así. Entonces, como que veo un poco lo que le, lo que pasó. Me veo un poco ahí y claro, y el zapato, nosotras no podemos usar el zapato con la pulsera. Y re, y punta redonda tampoco. Y punta redonda. Ahora, ¿sabes qué puede ser? un hilo más delgado, tipo cordón, y una punta larga, estileto, ahí sí. Pero punta, tiene que ser punta, pero grandito no... El zapato es nude, da lo mismo que tenga en la huincha, porque pasa más fiel con la piel. Pero tiene que ser en punta, porque aparte de hacer que la pierna se vea más larga, se ve la pierna más flaca, se ve el cuerpo mucho más estilizado. No, por último, claro, como panty de color normal, arriba también me da la impresión que está como muy blanca, y las manos blancas y muy... O sea, para abajo muy oscura y para arriba muy blanco. por favor, saquen a Antonella, la estamos matando, yo que la quiero tanto. Antonella, la queremos invitar de pronto. Dejá, después de esto la... No, de verdad, Antonella, queremos invitar que no ha venido. Sí, no ha venido. Que nos tiene que venir acá a acompañar, por supuesto. ¿Quién tenemos? Camila Estuardo está ahí, ¿no? Que también estuvo acá. A ver la Camila, enterito negro, hay una capa. Full black, todo black. Estupendo. A mí me gusta black. un 7. ¿Pero qué moji le pone al look? Le pongo... Aprobada, perfecto. ¿Qué es lo que más le gustó a usted, Trini? ¿Ah? ¿Qué es lo que más le gusta de ese look? A ver, me encantan los shorts de cuero. Encuentro que se... Encuentro que se ve estupenda. Encuentro que... A ver, de repente lo que yo no hubiera usado ahí son esos zapatos. Porque no soy fanática de los zapatos como que se te vea la puntita del dedo. Ah, perfecto, ya. ¿Cachai? O sea, yo hubiera usado unos zapatos cerrados. Para arriba encuentro que está estupenda. Los zapatos me mató la punta de los zapatos. Porque igual está entera de negro, de repente ponerle un animal print, ¿Cachai? Para darle un poco más de color, para subir un poco más el look, está bien. Pero no, ese zapato... Pero si hubiera sido cerrado, hubiera pasado... Tendría que verlo. Ah, ya, tampoco es tan fácil. Bien, bien detallista. Cami, ¿qué mojita para usted? Para arriba se ve estupenda. Ah, mira, Cami se enamora. Hermosa, encuentro que se ve. Estupenda. Me encanta, me encanta. Los zapatos me encantan igual. Que el short, la copa, no, mentira. Hasta la copa, hasta la copa se le ve bien. Creo que arriba tiene como una, algo como plateado puede ser, o un escote como bien como amplio, ¿cierto? Sí, pues. Y el pelo, encuentro que su cara se ve dulce, está bien maquillada, tiene como un tapadito encima, ¿no? Aprobada 100%. Sí, sí, no, encuentro que se ve guapísima. ¿Qué mojita le pone usted? Fíjese. La veo con uno solo. Dios mío. Que volvemos a repetir el negro con negro con negro, que en el negro me tiene negra. Pero, fíjese que me gustó. Ah, muy bien, muy bien. Me gustó porque fíjese como juega. La blusa tiene hasta un poquito de transparencia, el escote en vela estiliza muchísimo, la capa ya propone corte y diseño, y juega con eco cuero o cuero en un short más rockero. Fíjese como va mezclando los estilos, y le da este toque con los zapatos que, fíjense que la correa es ultra delgada. Ultra, y como su pierna, esa pierna kilométrica, flaquita, se puede permitir jugar con este zapatito que tiene una punta más redonda. la tirita del zapato de Tonela, no, yo no, yo no, Cammy puede. La Cammy, partiendo que es súper alta, tiene unas piernas maravillosas. Largas. Entonces, con la Cammy no choca que tenga esa guincheza, a mí lo único que no me gustó los zapatos fue una cosa mía, personal de gusto mío, a mí no me gustan los tacos que se te vean las puntas de los pies. Que se vean las puntas de pica. Pero si no fuera por esa parte de los zapatos, yo encuentro que se ve maravillosa, estupenda. Tenemos más look director ahí, tenemos a mano, ah, mira, este es Pedro Astorga, ¿no? Pedro Astorga. Pedro Astorga. En el momento. Uy, ¿yo le puedo poner una moya a Pedro? Pero parece otra moya en el evento. Vamos, vamos, juegues en la láctea. Mira, yo voy a jugármela con Pedro, pero no voy a decir fero de las chiquillas para las chiquillas, obviamente que es guapo y todo, pero ¿sabes qué? ¿Qué pongo en duda? Aquí Eugen me puede enseñar. Vamos, vamos. Yo pongo en duda, por ejemplo, yo no, a mí no me gusta, a mí personalmente, hay dos cosas que no me gustan de este look. El completo de mezclilla, creo que es como que te vienen a arreglar el teléfono. Mira, ¿de casa? ¿de casa? Como que hoy se le cortó la luz, vengo a hablarle. Voy, voy, disculpe, No me gusta el completo de mezclilla. Y a mí no me gusta el negro con el azul, la mezcla. Sé que es una brutalidad mía, como decía Trini, que tiene cosas que no me gustan. A mí tampoco me gusta. Yo el negro con el azul, no me gusta nada. Y la basta, no sé si se la logré ver bien, pero está media, es algo medio raro, es muy raro. Perdón, perdón, acabo de verla. La llave. Espantoso. No, no, perdón. Ahora, es un look rockero, que para el rock está bien. Ustedes acaban de ver la llave colgando del bolsillo. Pero es que para el rock está bien. Yo tengo dos, acá tengo dos emojis listos. Trini, vamos por usted. Tengo que decirlo, porque estoy atragantada. Me da pena usar estos emojis, pero... Diga la verdad, lánzase nomás. No, lo remató en el piso. No, es que a ver, vamos a partir. A mí tampoco me gusta el jeans con negro, mucho, no me mata. Bien. El collar que tiene, estamos en un evento en el Monticello. Monticello, sí. O sea, de verdad, yo opino que un hombre tendría que ir elegante a un evento de noche y al Monticello, por lo menos una chaquetita, una camisita. Aquí estamos como para ir a comprar al mall. Ya. Peor, porque con estas llaves acá, cerrajero. O sea, utilitario, o sea, es de turno. Pero es el tramoya del evento. No como tramoya, pero si es Pedrito. Y aparte, con zapatillas de deporte, ¿cachai? Tenemos tramoya acá, cariño, para los chiquillos, lo dijo Camila, yo creo que se refiere a la estética. No lo criticaría si me dice que vamos a ir a comprar al mall. Claro. Porque está cómodo, con zapatillas de deporte, con unos jeans, o la panadería de la esquina. No se pierden las llaves, porque las tiene colgando, pero para ir a un evento, no se le pueden ver las llaves, las puedes poner en el bolsillo, no va con esos zapatos, va un poquito más elegante, cuando yo me hacía en el casino. Porque un evento de noche, si tú veis de terno, nadie te iba a criticar, porque es un evento de noche. Te vas a la segura, más si es en un casino, cuando un evento en el Montichero no ha sido... Oye, Trini le pega muy... Déjame el aplauso a Trini, para que venga más seguido, yo me digo que le pegue a esta cosa. ¿Sabes qué? La vamos a invitar más seguido. Sí, oye, que sí. Es que usted estaba como ahogada con lo que quiere decir de Pedrito, a ver, dígalo. Por favor, déjeme hablar, porque si no voy a morir. No, por favor, dígame. Mira, me pasa algo. Dos emojis, atento. Esto es solamente... Espera, espera. Esto es solamente... Porque yo sé que la cadenita que lo ocupa, tiene una historia familiar. Así que eso me da ternura. Pero solamente eso, porque después... No. O sea, que venga sin nada, pero con la cadena pasa. Yo sé, Pedro Astoria, que usted hace deporte, pero zapatillas deportivas, para un evento de noche en un casino, no. No se lo puedo permitir. Tampoco son muy honderas las zapatillas, son meas tosquitas. El pantalón... Si tengo esas mismas para trotar. Para trotar. El pantalón ancho, corte retro, que ya ni siquiera entra en la onda retro vintage. Ya está más viejo que eso, caducón. Está vencido. Pedrillo. La llave, la llave, si usted quiere llevarla, la lleva dentro del bolsillo, pero no afuera. Pero si fue intencional, intencional no vale. Ahora yo le pregunto, ¿usted lo invitaron al evento? Usted pasó y se metió nomás. No. Porque así no puede ir a un evento. Pero ¿cómo? No puede ir a un evento. Cami, Cami, usted... Ni siquiera para pasearse por el casino. ¿Tampoco le gustó nada? No, no me gustó nada. ¿Sabes qué parece? Alcanzado con los equipos de producción que están armando el evento, que andan con zapatillas, con las llaves. Por eso me refería a eso contra Movia. A lo mejor estaba haciendo el evento, nadie sabe. Como si fuera el equipo de producción. Y ahí estaría perfecto. Está perfecto. Ahora, ¿sabes qué me da lata? Que siento como falta de amor de su vestuario. No. O no sé si está rebelando, como rebelde. Falta de preocupación. ¿Estás soltero, Elio? No lo sé. A mí también, una cosa que es personal, tanta barba, siendo que la barba está súper... Haciendo que hoy día las barberías son un boom. Esa barba también está como media... Descuidada. Súper descuidada. El pelo medio chascón. Como que no, no. Bueno, Pedro no va a poder venir nunca al programa. ¿Dónde está pasando? A todo este pedrito lo queremos invitar al programa. Claro, falta que lo invitemos. Oye, antes de irnos, Trini, bueno, tus redes, recuérdanos tus redes para que el público te siga. Instagram es mi red más fuerte, la que más uso es Trinidad de la Nueva. Bueno, Twitter y todas las demás tengo el mismo nombre. Así que Trinidad de la Nueva me encuentran en todas partes. Perfecto. Y la Cami, bueno. Sí, bueno. A su público, a todos sus proyectos. Eso, no, invitar a seguirme a mi cuenta caminachcl y a mi emprendimiento kenais.manicure que está hecho con mucho, mucho cariño para todos ustedes. Qué bueno. Eugenia, ¿su red también las quiere recordar? Bueno, ustedes ya saben, me encuentran en Eugenia Lemos. Ahí se enteran de todo lo que está pasando. Yo les paso los datos de Glamorama, de todo lo que está pasando. El look de hoy, agradecerle a Tienda París, a Sarovsky y a Visano. Perfecto. Y Pedrito, Pedrito, solo opinamos de tu look. No, por favor, está invitado. Pedro está invitado a hacer el descargo. Está invitado. Mi regalista en el GCSB fue en salida, me siguen, comentan, no quieren, no me sigan, no importa, no importa. Yo no valgo nada frente a estas musas, nada. Nos vemos todos los miércoles, glamorama.cl, latercera.com, los sábados 21 horas en las pantallas de Vive. Y con este aplauso despidime nuestras bellas invitadas a su día, Trinidad de la Nueva, Camila Nach con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias.